Bien, en pocos días se dará comienzo a la segunda edición del programa Accesos del Ministerio de Desarrollo Social con mucho más cupos que el año pasado. Por otra parte, comenzaron los trabajos en conjunto con autoridades nacionales para poder darle apertura al hogar de invierno este próximo mes de mayo. Hasta el día de mañana estaremos realizando las postulaciones desde las oficinas territoriales a los diferentes participantes de los programas del Ministerio. En esta edición contaremos con 28 cupos más que el año pasado, son 170 personas en todo el departamento. Incluimos en esta edición la localidad de Sequeira, que tendrá 5 participantes, 10 en Comenzoro, 10 en Brum, 50 en Bella Unión y los restantes aquí en la ciudad de Artigas. Y bueno, la verdad que ya queda poco, hemos tenido una buena tasa de postulación de participantes y bueno, cualquier persona que tenga alguna duda o consulta puede acercarse a la oficina territorial más cercana. Hoy tendremos un equipo entre las 14 y 16 horas en el municipio de Tomájo Menzoro o bueno, pueden acercarse aquí a la oficina de Artigas o Bella Unión. A grandes rasgos para que la gente entienda, ¿quiénes se pudieron anotar y quiénes se pueden anotar hasta mañana? En realidad las postulaciones son directamente por programas, o sea, son personas que vienen teniendo un seguimiento por los diferentes programas del Ministerio, ya sea Uruguay Crece Contigo, Injuavanza, el servicio que atiende a mujeres en situación de violencia, como también la oficina territorial puede postular a aquellas personas que tengan tarjeta Uruguay Social y en el último año hayan realizado alguna consulta por empleo. Son personas que, bueno, tienen una asistencia recurrente por las oficinas del Ministerio y si consideramos que tienen un perfil como para sostener el programa durante estos 7 meses, este programa socioeducativo laboral, bueno, pueden ser postulados y bueno, ahí habrá que ver quiénes son los que quedan y según el perfil son las tareas que van a realizar a partir del 2 de mayo. Justamente el tema de las tareas, ¿cuáles son las que van a realizar? Y los postulantes van a tener unas clases, unos meses, ¿no? Así es, está toda la parte laboral, son 7 meses de trabajo protegido, este año se suman algunas otras instituciones públicas, va a estar principalmente la Intendencia de Artigas, que es con quien hemos coordinado en su mayoría los participantes, luego va a haber participantes en el Hospital de Artigas, Departamental de Salud, UTU, etcétera, y bueno, las tareas van desde obras, áreas verdes, tareas administrativas, hospital, o sea, hace nos había solicitado personal para, bueno, para chofer, camillero, son variadas, son variadas y por suerte en esta segunda edición hemos podido ampliar un poco lo que es la oferta y después la parte de capacitación contarán con idioma portugués, como el año pasado, talleres de pulido en piedra y después, bueno, los talleres transversales que son los que establece el Ministerio. La última, Matías, faltan algunas semanas, pero ya me imagino que está en la cabeza del Ministerio de Desarrollo Social la preparación de lo que va a ser el Plan Invierno. Así es, ya hemos empezado a trabajar en coordinación con las autoridades competentes desde Montevideo, bueno, poniendo a punto lo que es el relevamiento de los insumos que tenemos, lo que precisamos y en breve comenzaremos con lo que es el relevamiento de las personas que se encuentran en situación de calle para a partir del mes de mayo, casi seguro, entre el 12 y el 13 de mayo, dar apertura a lo que es el lugar de invierno.